La jefa de aseo de Acuazán informó a la prensa local que la entidad está obligada a prestar servicios sin discriminación donde esté o no pavimentado, e indicó que es censurable que se estén quemando los residuos sólidos a cielo abierto. La aclaración la hizo con el objetivo de que la comunidad se entere del servicio que presta la empresa. La idea es que si en este sector, porque son urbanizaciones nuevas, no se está prestando, con el personal realizaremos la visita de inspección para revisar de qué forma les podemos garantizar la prestación del servicio. Pero en ningún momento el usuario debe hacer quemas, porque ya conocen que existen las sanciones ambientales, existen los respectivos comparendos, entonces por favor, no existe ninguna razón por la cual deben quemar los residuos sólidos. La funcionalidad a la vez recordó la regularidad con que se presta el servicio de recolección de los residuos en el sector habitable de la ciudad. Por la parte residencial les estamos prestando tres veces a la semana, por tal razón si no se les está prestando el servicio como se debiera prestar, por una u otra razón deben solicitarlo directamente a la empresa, pero como les comento no había recibido esa solicitud, pero ahora que me la comenta haremos y realizaremos la visita al sitio con la finalidad de poderle garantizar la prestación del servicio, pero no hay razón para que estén quemando sus residuos sólidos. E insiste en el caso de las vías no pavimentadas. Tiene nada que ver que las vías no estén pavimentadas. En sitios que las vías no se encuentren pavimentadas, el personal de barrido realizará papeleo de forma manual y los muchachos de recolección, si por problemas de la vía el vehículo no puede ingresar, los muchachos acercarán sus residuos hasta donde pase el vehículo compactador, que son los llamados bajantes que los muchachos de recolección realizan en estas rutas. Gracias por ver el video.